¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos en cuarentena y bueno, como sabemos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, siempre está en movimiento y nosotros pues como Cuerpo de Cristo y como Iglesia seguimos también en movimiento. Tengo hoy unos invitados muy, muy especiales. Ellos son nuestros pastores queridos y vamos a estar un ratito de su tiempo con ellos, ¿vale? Entonces le vamos a dar, como no, la bienvenida al Espíritu Santo y le vamos a dar la bienvenida a nuestros pastores. Hola pastores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis hoy? Os voy a dar algunas palabras, ¿vale? Y sobre esas palabras tenéis juntos, si puede ser, que cantéis una adoración, una alabanza sobre la palabra que os voy a dar. ¿Vale? Vais a poder. Vais a poder. ¿De acuerdo? ¿Os ponéis de acuerdo si queréis y la cantáis juntos? Vale, venga, vamos a ver. Venga, pues vamos a hablar de milagros. 3, 2, 1, 0. Yo creo en tus milagros. No recuerdo más la letra. Se nos fue todo Esa fue una muy buena improvisación De verdad No pasa nada Seguimos con la segunda, ¿vale? Esta es muy fácil Y seguro que alguna vais a saber Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Venga, vamos a la segunda Os voy a dar palabras de situaciones comunes ¿Vale? Del día a día Y que de ellas podamos tener un versículo El que os parezca El que os venga el Espíritu Y así seguimos aprendiendo ¿Os parece? Ok Venga Pues, temor Temor El perfecto amor echa fuera el temor Bien Vale Amor El perfecto amor echa fuera el temor Porque de tal manera Amor es al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que le cree No se pierda Más tenga vida el temor Ahora nos vamos A ir a un bloque Donde tenemos cuatro personajes Bíblicos Cuatro Yo voy a sacaros un papel Con el nombre de ese personaje ¿Vale? Uno de ustedes Cerrará los ojos Cuando la persona que los ha dejado abiertos Ve al personaje ¿Vale? Yo bajo el papel Y esa persona va a tener que describir El personaje Y la otra persona Que no ha visto quién es Tiene que Descifrar Qué personaje era Muy bien Venga, vamos pastor Cuando quiera Quiero muchísimo a mi suegra ¿Mucho? Pedro No Quiero muchísimo a mi suegra Y la quiero tanta Que soy capaz de irme a vivir con ella Sí, sí, sí Aparte, pastor A ti te gusta mucho ese personaje Es uno de tus favoritos Piensa Quieres muchísimo Quiero tanto a mi suegra Quiero tanto a mi suegra No pienses en masculino O en mí como hombre O como es Tú piensas ¡Ah! ¡Rudy Noemí! Muy bien ¿Cómo fue mi hijo de suegra? Uy, ¿quién era pues? Mi madre Ah, claro Pues bueno, igual Sí Bueno, continuamos Ahora cierras tú los ojos, pastor Continuamos Un, dos, tres Pastora ¿Vale? Estamos fácil, ¿no? ¿Ya? Sí, describan Describan lo que quieran Daniel ¡Uh! Es que es buena Muy bien ¿Me salió uno para si no? Vale Continuamos Pastora, cierra los ojos Pastor Ok Vale, vamos Un, dos, tres Pastora Ya puede ¿Ya? Ya Ya Cada vez que veo una roca Me dan ganas de pegarle un golpe ¿Y ustedes? ¡Ah, bien! Son diferentes Ustedes son diferentes Es un tabasca Pero es que es a lo bruto Son diferentes Vale, pues nada Pongo la última Cierra los ojos Pastor Vamos Hola Hoy mi madre Este no voy a, no sé si voy a saber Bueno, sí Sí ¿Dónde he estado metida yo todo este último tiempo? En todos estos procesos y todo mi tierra ¿Dónde está metida? ¿José? No, no ¿Dónde he estado metida yo? En, en... ¿Dónde se cura a los enfermos? ¿Quiénes los curan? ¿Quiénes los curan? Los médicos Sí Lucas ¡Ah! ¡Bien! Fue súper bien Súper bien De verdad Aquí hemos terminado No hay ninguna preguntita de esas De besitos y cosas así Ha, ha, ha ¡Ah!